¿Y este pelo? ¿Por qué le pasa a este pelo? ¡Joder! ¡Ah! ¡Muy buenas chicos! Espero que estéis genial Hacía tiempo que no nos veíamos las caras, ¿eh? Como podéis ver, me he cortado el pelo Y ahí va siendo hora de que me hurtas el pelo Aunque ahora me veo un poco raro Ahora que me vieron así en la cámara, pero bueno, pasa nada Solo cuesta en acostumbrarse Hoy os quiero comentar acerca de una cosa que tengo Aquí en el ordenador, un evento que se llama Winter Freak, no es un video informativo Acerca de la Winter Freak, todavía no lo voy a hacer Lo voy a hacer un poco más adelante Por lo decirlo, la semana que viene ¿Vale? Pero antes de ello He querido hacer pues este video para explicaros Acerca del evento, bueno, lo que yo voy a hacer ¿Vale? En esta ocasión voy a ir al evento Para pasármelo bien No como por ejemplo en la Fickzone Bueno, en la Fickzone, en la Granada Gaming Que fui, bueno, gracias a Mr. Electric fui como cámara oficial Del evento Y fui básicamente pues a trabajar, a invertir mi tiempo A hacer videos para el canal de la Granada Gaming Básicamente no pude conseguir Nada para mi canal Así que para este evento quiero ir para disfrutar Y estoy organizando un autobús En el cual podéis venir vosotros conmigo Estoy cobrando 10 euros más 5 por la entrada incluida Realmente la entrada Anticipada vale 6 euros Yo la voy a dejar en 5, ¿de acuerdo? Voy a hacer un descuento de 9 euros Luego a mí me va a costar más Pero bueno, no pasa nada Yo os digo que la entrada Si os venís conmigo pues vale Este pelo ¡Ay! ¿Qué le pasa al pelo? Maldídeos Si venís conmigo pues el autobús costaría 10 euros y de vuelta Y si queréis la entrada anticipada Pues son 15 euros y de vuelta Iríamos el sábado 27 de febrero Que queda nada ya Iríamos el sábado 27 de febrero Insisto Y volveríamos el mismo día Saldríamos desde la Salle de Almería A partir... Sí, a las 9 A las 9 de la mañana Y volveríamos a las 8 de la tarde De allí, ¿vale? Con el mismo autobús Son dos días Nosotros vamos a intentar ir solamente uno Ya que bueno Quedarse allí es mucho rollo Para quedarse dos días Así que bueno Era simplemente eso Comentaros acerca de esta... De la Winter Freak Que es dentro de nada Quedan prácticamente dos semanas y media Casi tres semanas Y quería... Como yo voy a ir Siempre voy a todos los eventos Y la vez pasada Organicé de la Granada Gaming Y la verdad es que La gente que fue Se quedó muy contenta Y les gustó bastante Entonces he pensado ¿Por qué no ir A la Winter Freak también? Con vosotros Nada más El evento será en Murcia Como podéis ver Os voy a poner Bueno, la foto Me imagino que ya Llevará buen rato Pues en una parte de la pantalla Para que le podáis echar un vistazo A lo que es básicamente Que es en Torre Pacheco Viene siendo la región de Murcia Y ya está No hay nada más Si os venís conmigo Pues yo grabaré un vídeo Grabaré un vídeo en el autobús Haremos cualquier gilipollez El caso es que Si os venís conmigo Pues... Y me seguís aquí en el canal Pues lo más probable Es que salgáis en el vídeo Ya sabéis Yo siempre soy así ¿Vale? Siempre hago vídeos A cualquier parte que voy Y que menos Que bueno Pues grabar también En la Winter Freak Nada más chicos Seguidme en Twitter Tienes que seguirme en Twitter Para cualquier duda O si queréis venir en el autobús Me seguís en Twitter Yo os sigo a vosotros Y hablamos con mensaje privado Inclusivo para el tema del pago Pues teníamos que dar en persona Quedamos en persona Me pagáis el dinero Y os apunto en la lista Paz, postacho Postacho Y hasta ya No creo que queda nada más Simplemente era eso Así que nada Si queréis venir Seguidme en Twitter Contactad conmigo Y nos vemos Recordad que las plazas Se me van a acabar Dentro de nada Así que cuanta más Pesa los deis Mucho mejor ¿Vale? Son 55 plazas Y ya tengo casi la mitad Así que cuanta más Pesa los deis Pues mucho mejor Así que nos vemos En la Winter Freak ¡Suscríbete al canal!